Muy buenos días, información en vivo y ha culminado la presentación del primer ministro Gustavo Adrienzen, quien acudió a las nueve de la mañana al Pleno del Congreso de la República para solicitar su voto de confianza, el voto de investidura durante este discurso donde ha presentado su plan de trabajo ante los parlamentarios. Ha señalado que hay dos puntos importantes, economía y seguridad ciudadana, dos temas que aquejan a nuestro país. En cuanto al tema de seguridad ciudadana, que es un tema con el que lamentablemente debemos lidiar todos los días, ha señalado que van a haber cuatro pilares en el Plan Perú Seguro, el control territorial, prevención del delito, lucha contra el crimen organizado y transnacional, el fortalecimiento y modernización policial. Además, ha señalado que se va a instaurar un complejo policial en Chancay, un complejo policial también en Arequipa. Ha señalado que va a haber fortalecimiento al grupo greco y que van a adquirirse 194 vehículos para la Policía Nacional en este año. Ahora, ha culminado la presentación, posteriormente a eso se va a dar tres horas para que los parlamentarios puedan debatir el voto de investidura. Este tiempo será distribuido de forma proporcional entre los 11 grupos parlamentarios. Los legisladores no agrupados tendrán un minuto cada uno para pronunciarse sobre el tema. Y en estos momentos tiene la palabra el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular. Vamos a escuchar brevemente qué es lo que está señalando el congresista. ...asistió educación, asistió la dirección regional de Piura, pero estuvo falto del Ministerio de Economía y Finanzas, del actual ministro. Una falta de sensibilidad absoluta. Ni siquiera se disculpó por no haber asistido ni enviado representantes. Esos temas que dicen que van a solucionar, hasta el momento no veo que los haya solucionado. Le vamos a dar la posibilidad de corregir sus errores y que convencen a trabajar como debe ser. En salud hay un tema que se va a convertir en un problema, que es el dengue en la ciudad de Lima. La ciudad de Lima está incrementando su contagio. Y de acuerdo a los expertos y especialistas, debería hacerse una campaña de prevención grande en la ciudad de Lima. El Ministerio de Salud no lo ha escuchado decir nada, ni a usted, ministro, en su mensaje. Lo que habla del narcotráfico es cierto. Hay un serio problema en el narcotráfico. Tenemos el 95% de la producción de la región. No se ha hecho nada para evitarlo en todo lo que va de este gobierno. Deberían hacerlo. Más bien han anunciado que van a pacificar el BRAE. Bueno, el narcotráfico no se va a acabar en un año. Eso va a continuar si es que no se ponen las medidas necesarias. Hablan de proteger las inversiones en el puerto de Chancay. Sin embargo, la APN ha metido un problema, ha generado desconfianza internacional sobre la acción del Perú en el puerto de Chancay. Es algo inconcebible que el gobierno lo permita cuando es una entidad del gobierno la que está actuando. Si hubo un error en la parte administrativa, debe solucionarse de una manera rápida y no generar desconfianza como está sucediendo. Considero que debe ser prioridad también la infraestructura vial y la cobertura de internet. Son dos cosas que si no se tiene a la mano, el Perú no va a desarrollar. Y se requiere también tener un sistema de reacción rápida para solucionar las emergencias en las carreteras del país. Que sucede todos los años, durante todos los días. Tiene que haber un equipo montado y distribuido a lo largo del territorio para dar solución a estos problemas. Lo que sufren estos son los alcaldes y no saben a quién dirigirse. Hay otros temas que también son importantes. La penetración del tema de género en muchas cosas, hasta para la seguridad ciudadana meten el tema de género. Yo le pido, señor Ministro, que revise el marco de cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible que se ha firmado ya hace algunos años. Esto está generando serios problemas en lo que es la familia, la educación de nuestros niños y otros problemas. Esto debería ser corregido de alguna manera. Quiero decirles que estamos seguros, nosotros estamos seguros de que conocemos el perfil de los ministros que ya han estado en el gabinete y aprenderemos a conocer el perfil de los que acaban de incorporarse. Y vamos a hacer una fiscalización muy severa y cercana. Queremos que el país camine y vaya para adelante. Tenemos coordinada ya una reunión con el ministro de Energía y Vina para el día martes de la próxima semana para ver el problema minero, que consideramos que es de importancia para el país. Vina, han sido las palabras del congresista Jorge Montoya, que se ha mostrado bastante crítico, Karina, en cuanto al discurso que ha dado el primer ministro Gustavo Adrián Zen, estudiando parte de sus políticas de trabajo. Sin embargo, ha señalado que pese a los errores o los puntos que se han omitido durante su presentación, sí le darían el voto de confianza por parte de Renovación Popular al gabinete Adrián Zen. Durante la mañana, Karina, diversas agrupaciones políticas han mostrado bastantes críticas en cuanto a la recomposición del gabinete. Sin embargo, todo parece indicar, Karina, que sí se le va a dar el voto de confianza, los 66 votos que se necesitan para poder otorgarle el voto de investidura al primer ministro. Señalábamos ayer de que hay dos bancadas que adelantaron ya semanas atrás que no le van a dar el voto de investidura, Perú Libre y Juntos por el Perú Cambio Democrático. Y había también cierta incomodidad, cierta molestia por algunas bancadas de derechos debido a que señalaban que había una cuota de poder en el gabinete ministerial luego de que en estos seis cambios se incluyeran a tres ministros que estaban afiliados a diversas agrupaciones políticas. Sin embargo, pese al malestar, pese a la incomodidad, al parecer, Karina, sí se le otorgará el voto de confianza al gabinete presidido por Gustavo Adrián Zen. En medio de la crisis política suscitada por la adquisición de los relojes Rolex de la presidenta Lina Boluarte, en medio de la moción de vacancia presidencial que ronda en el Parlamento, sí se estarían alcanzando los 66 votos. Con esta información vamos a enlazarnos más adelante, Karina, porque tiene para tres horas todavía el debate en el Pleno del Congreso. Muy bien, muchas gracias por la información.